Un glorioso, un bendito, un feliz sábado para todos, es una alegría, un placer el poder abrir la palabra de Dios Les invito ahí donde están, en sus hogares, donde quiera que estén vamos a abrir la palabra de Dios Es muy fácil de poder recordar el mensaje de esta tarde, hoy viviré en la fe, hoy viviré en la fe No sabemos qué es lo que va a pasar mañana, pero ahora usted y yo tenemos vida, así que ahora les animo, les invito a que vivamos por fe Y antes de abrir la palabra de Dios, cada vez que menciono de la palabra fe, qué hacer y cómo hacer para desarrollar esa fe Ahora en estos tiempos más que nunca, usted y yo necesitamos tener esa fe Y en la Biblia hay muchísimos nombres y uno de los nombres que aparece en la Biblia y que me encanta siempre hablar de él Es un poderoso hombre llamado David, David, su fe, él la desarrolló desde su niñez, desde su juventud David desarrolló esa poderosa fe, imagínese usted en aquellos densos bosques Donde lo único que estaba era la presencia de Dios, pero él no sabía que ahí estaba Dios, era joven Pero él tenía esa seguridad, esa confianza de que Dios estaba en él, Dios estaba con él Entonces hoy en estos tiempos, cómo hacer para desarrollar esa fe Y hay siempre, cada vez que tengo la oportunidad de hablar del mensaje de la fe Lo más presente, usted puede decir, bueno pero ese es David en la Biblia Como Isaías, como Moisés, como Josué, hay tantos nombres en la Biblia Pero yo te quiero animar a la luz de la palabra de Dios en esta tarde Que seas tú, que seas yo, que ser yo, el que vamos a desarrollar esa fe Y yo sé que ya los jóvenes alumnos ya están en sus hogares Pero veo alumnos que están con nosotros ¿Qué hacer para desarrollar esa fe? Sin duda este fin de semana han de salir Y como estudiante que fui y que estuve en esos lugares donde ustedes están en este momento Yo te quiero animar en esta tarde, recuerda esa frase Hoy viviré por fe Recuerdo ese 19 de enero, el primer sábado del año 2002 Que fue mi primera oportunidad de estar acá dentro de la iglesia Y tengo hasta la fecha Porque era un 17 de enero del año 2002 cuando llegué a este lugar ¿Cómo es que se desarrolló mi fe? Vengo de un poderoso hogar de oración Mi padre es un hombre de oración Y de ahí fue donde nace la fe en mí Y una de las frases favoritas para mí fue cuando yo escuché de mi padre Y le dijo a mi gran Dios Señor Toca el corazón de mi único hijo hombre Y yo quiero que él sea pastor Así lo dijo Con esas palabras, con esa seguridad así lo dijo Y esa palabra que yo había escuchado Eso me hizo decirle a Dios Mi padre ya dijo que yo sea un pastor Pero yo ni entendía, ni tan siquiera yo era adventista O sea yo ni entendía esa frase pastor Y recuerdo que conforme fue obrando Dios en mis pensamientos y mi corazón Llegó el momento de descender a las aguas del bautismo Y ya era yo un adulto Y es por eso que cada vez que veo Porque mi foto yo siempre la ando en mi Biblia No sé si este fuera el pase de lista para mí ¿Cuándo te bautizaste? Pues el 19 de junio del año 1999 Así que si este fuera un pase de lista de descuento a la universidad Imagínense ya tuviera yo un descuento Porque cuando yo digo descuento Yo siempre le dije a Dios Cada vez que estaba en angustia, en tribulaciones Ahí por vicerectoría Y yo le dije a Dios Señor Tú me invitaste a venir a la universidad Así que ahora usted va a pagar Esa era mi frase Señor Tú me invitaste a venir a la universidad Así que usted va a pagar Hay alguien de ustedes que le invitó en esta semana a comer ¿Quién fue el que pagó? Pues fue la amiga o el amigo, ¿no? El que te invitó, ese fue el que pagó Y entonces yo le decía a Dios Señor Tú me invitaste Así que tú vas a pagar Pero Ese de pagar Pues también tardó 10 años Para graduar Que tenía que graduar en 4 años de teología Ya mi pastor Francisco Soto Ya era jefe Ya estaba como en tercero o cuarto año Y ya era jefe Y yo apenas venía ingresando en el primer semestre Y para empezar Inicie mal Porque inicié en enero Imagínense usted en enero Ya había empezado mal Y para empezar Me toca la famosa materia del griego Ni tan siquiera había llevado gramática Así que imagínense muchachos Los que entienden lo que están estudiando Toda la crisis en la que me tocó Pero lo que yo te quiero animar en esta noche es Usted necesita Vivir Y caminar Y desarrollar Y crecer En la fe Esas palabras Usted necesita Todo eso Pero usted necesita hacer un pacto Un voto Con nuestro gran Dios Así que es muy fácil Dígale a Dios Usted me invitó Usted paga Señor Porque sabe que Estaba en una reunión poderosa de laicos Allá en mi país El Salvador Y llegó un panfleto De la Universidad de Montemorelo Y llegó a las manos De todos los líderes de la iglesia Y entonces dijo Mi pastor Hay alguien de los padres Que quiere enviar a sus hijos A estudiar a la Universidad de Montemorelo Y así lo levantó el pastor El panfleto Y se terminó la reunión de laicos Se terminó la reunión de laicos Así que los administradores Sigan enviando panfletos Sigan enviando panfletos Y cuando terminó la reunión de laicos Le digo yo a mi pastor Fidel López Que cada vez que menciono su nombre Dice que se alegra Porque es mi El que me inspiró a ser lo que yo soy Y cuando El panfleto estaba en mis manos Y yo le digo pastor Que hago para ir a la Universidad de Montemorelo Porque yo quería ir a una decas Costa Rica Y me dice el pastor Ya estás muy grande Ya estás muy viejo Así que ya iba yo para 30 años Te conviene ir a Montemorelo Porque vas a salir De 35 Fin de la historia Creo que estaba por aquí Hace poco estaba revisando la foto Y mi profe Ismael Castillo me puso Y tardé 10 años para salir de teología Es una cosa increíble 10 años Había un semestre que inscribía dos materias Dejaba no sé cuántos créditos Y venía otro semestre Y inscribía otros cuatro créditos Y no sé cuántos dejaba Fin de la historia Mis poderosos muchachos Así fue Como se terminó de desarrollar la fe en mí Así fue Y recuerdo que En uno de Siendo estudiante Mi primer trabajo fue en seguridad En vigilancia En la universidad Así que si hay algún muchacho Que es vigilante Felicidades Yo fui vigilante también Y recuerdo que Una de mis guardias Fue en el hospital La Carlota Eso fue lo increíble Fueron en el hospital La Carlota Y Una de las cosas Que te quiero animar es Siempre me daba pavor Siempre me daba miedo Aunque estaba grande Y adulto ya Pero me daba miedo Y especialmente Cuando me decían Las compañeras enfermeras Alguien se va a morir Porque siempre se moría uno Y era una fila Uno, dos, tres Siempre se morían así Y tenía yo pavor Tenía miedo Fin de la historia El Señor me venía Preparando y capacitando ¿Sí? Fin de la historia Hoy Atiendo nuestro hospital La Carlota Como un capellán Y lo más increíble Es que esa palabra Que aparece ahí En las pantallas Ha sido una palabra Maravillosa para mí Porque ahora Le ayudo A nuestros pacientes Familiares A que ellos puedan Desarrollar la fe Para nosotros Como capellanes Nuestro tiempo es corto Así que Ahí están unas características De la capellanía En la atención Que damos a un paciente Nuestro tiempo Es un tiempo limitado Y específicamente Cuando tenemos que ver A un paciente Del Instituto La Visión Porque es bien corto Y ahí aparece La lectura bíblica Me es necesario Hacer las obras Del que me envió Sabía usted Que usted Que está sentadito Ahí No es una casualidad Porque tú Estás ahí No es una casualidad Que yo te hable A ti No es una casualidad Ese fue el plan Y el propósito De Dios Que Celedón Viniese a conocer Este lugar Y luego La segunda parte Dice que Nosotros debiéramos De tener un propósito Un propósito ¿Cuál es tu propósito Para el cierre De este año? Y nuestro propósito Propósito Como pastor Como capellanes Es darle las buenas Nuevas A nuestros pacientes A los familiares De ellas En las otras Dos partes Como capellanes Tenemos una meta Tenemos una meta Y una de esas metas Es Como dice la lectura En el evangelio De San Lucas Capítulo 19 Verso 10 Vino a él Primero Diciendo Señor Tu mina Ha ganado Diez minas Así que Esa frase Debiera de hacer Algo Importante Para nuestra vida Porque eso También nos ayuda A desarrollar Nuestros dones Nuestros talentos Nuestras habilidades Bueno Todo lo que usted Pueda tener Pero siempre Tiene que tener En cuenta Que el tiempo Es corto Y eso es lo que Yo veo con mis pacientes Que el tiempo Es corto Porque ellos Es muy raro Cuando ellos Están semanas O meses Con nosotros Ellos siempre Están días Con nosotros Entonces esos días Que ellos están Con nosotros Como capellanes Necesitamos Dar lo máximo Para que ellos Puedan regresar A sus hogares Si es la voluntad De Dios Regresar Con una frase Que se llama Paz Pero ellos No pueden tener Paz O usted también No puede tener Paz Si no entramos En esta frase Que yo quiero Desarrollar En este momento Vamos a ir A Páselo por favor Hay algo Que siempre Como alumnos O como pacientes O como familiares O como la hermandad Que nos honra Ahora con nuestra presencia Con su presencia Hay algo Que siempre hay En nuestra vida Y es la palabra Que se llama Temor Temor El temor Es algo Que siempre Va a estar en ti Y antes De continuar Con esa palabra Cuando llego En enero Que tengo Que abordar Mi salida Del Salvador A México Tenía Pavor Tenía miedo Y uno Del miedo Era que Mis bolsas En mis bolsillos Venían Cinco mil dólares En efectivo Era lo único Que Mi trabajo Me dio Y entonces Yo tenía Pavor Y yo decía Era mi primera salida Mi primera salida Nunca había salido Ni a Guatemala Y ya estaba grande Y entonces México decía No es que en México Roban Y ese era Eres el miedo El temor Que yo traí Fin de la historia Me dice mi amigo El pastor Cuando llegues A la universidad Buscas A un alumno Que se llama El doctor Elden Acevedo Mire la gran dirección Busca en la universidad A Elden Acevedo El hijo del pastor Salvador Acevedo Esa era una gran dirección Una gran Y entonces La voluntad Y el propósito De Dios Para con mi vida Para que se desarrollara Bien la fe Era que ese amigo Abordó El mismo bus Dicen los salvadoreños Los mexicanos Camión El abordó El mismo bus Mira que maravilloso Es del Dios Que te estoy hablando En este momento Y cuando se sube El muchacho Alumno Ya era Elden Era de cuarto Año de medicina Lo veo a él Como cualquier Universitario Bien cómodo Con sus chanclas Y yo ya No era pastor Pero ya venía Así como bien vestidito Así bien incómodo Bien formal Y llegando a México Se me acerca El muchacho Y me dice Te veo que vienes Desde El Salvador ¿A dónde vas? Y él le dijo Voy a Montemorelo Y me dice ¿Cómo te llamas? Carlos Alberto Arriola Celedón ¿Y tú? Elden Acevedo A ti te ando buscando Ah y el alumno Se sintió un poco Incómodo Cuando me dice A ti te ando buscando Fin de la historia Llegamos Como dije Al inicio De la introducción Del mensaje Llegamos ese miércoles A las 3 de la madrugada A la colonia Zambrano Así que para mí Yo sentí un alivio Que ya venía Con la persona Que yo andaba buscando Así que mis amados Alumnos Que nos honran Con su presencia O los que nos ven A través de esta plataforma Déjame decirte Que donde estás O donde estás estudiando Si en este momento Hay una crisis en tu vida Déjame animarte Usted y yo Tenemos un gran Dios Todopoderoso Pero yo quiero animarte De ese Dios De David Ese no va a aparecer ahí Porque una de estas madrugadas Antes de preparar ese tema Fui a la palabra de Dios Y yo quiero que vayas A la Biblia Este no va a aparecer En las pantallas Ve a la Biblia En Salmos Capítulo 63 Mira lo que dice En Salmos Capítulo 63 Que estos versos Que estos pasajes Hoy puedan ser Un bálsamo Para tu alma Pero yo deseo Que ustedes Se hagan amigo Del Dios Todopoderoso Cómo hacerse amigo De nuestro gran Dios Mira lo que dice En la palabra de Dios Leo En la versión Dios habla hoy Dice así Quizás por eso Quizás ustedes Puedan tener otras versiones Quizás la reina Valera No sé qué versión Tienes ahí Pero mira lo que dice Por las noches Por las noches Ya acostado Te recuerdo Y pienso en ti Si tuvieses a tu novia ¿Qué te pudieses a pensar En este momento? Como que si la novia O el novio No puede dormir ¿Verdad? Está con ansiedad Con depresión Con angustia Entonces le dice Le dice así Por las noches Ya acostado Te recuerdo Y pienso en ti Mira qué poderoso Qué gran poeta David Cómo le habla a Dios Con una palabra Muy cariñoso Muy cariñoso Entonces cual sea Tu crisis Cual sea tu angustia Háblale muy cariñoso A nuestro gran Dios Mira el siguiente verso Dice en el verso 7 Pues tú eres Quien me ayuda Pues tú eres Quien me ayuda Soy feliz Bajo tus alas Y esa palabra Pues quien es Quien me ayuda No sólo como alumnos También a nuestros pacientes Algún enfermo Que me está viendo El único Que nos puede ayudar Es nuestro gran Dios Amén Y luego dice En el verso 8 Mi vida entera Está unida A ti A tu mano derecha Y no me sueltes Mira qué poderosas Palabras de David Le dice Que tu mano derecha No me suelte No me suelte Y esas palabras Que le dice Que es inspirado David Por nuestro gran Dios Esas son una de las Palabras maravillosas Que me han ayudado Y me siguen ayudando A desarrollar Esa fe Y es por eso Que ahora Donde Dios Nos tiene Yo digo No fue mi propósito Es la voluntad De nuestro gran Dios Y cuando Llego ahí Como un capellán Pues ni tan siquiera Sabía que era La palabra capellán O capellanía Ni tan siquiera Sabía eso Gracias a Dios Y los libros Que ahora Tenemos la oportunidad De leer La palabra capellán Viene de un poderoso Nombre Martín Thor Que viene del griego Capa Y para que sirve Una capa Dice que Martín Thor Ve a un enfermo Y ve que está Temblando de frío Martín Thor Lo que hace Es quitarse El abrigo Quitarse la capa La parte En dos Y con una mitad Abriga al enfermo Al que estaba temblando Y con otra mitad Porque había frío Se abrigó Él Y entonces Yo digo Señor Inconse increíble Esas características Yo ya las tenía Y ni tan siquiera Era capellán Ni tan siquiera Era pastor Ni tan siquiera Era adventista Ya tenía Esas características Una de las características Que yo me Identifico Con la capellanía Es que me encantaba Servir Me encantaba Ayudar Esas eran las características Y ahora que estoy En esta línea Me encanta Me encanta Lo que yo hago Y es esa otra De las frases Que yo quiero Que te lleves Mi querido alumno O mi amado paciente Que me está viendo En esta tarde Tenemos que tener Siempre las palabras Que habían en David En Salmo 63 Verso 1 Le dice Dios, Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed De ti Y mis poderosos Alumnos Usted y yo Ahora más que nunca Necesitamos Tener la sed De buscar A nuestro gran Dios Y es así Como se puede Llegar a vencer El temor Mira esa Esa lectura bíblica Que aparece ahí Esa es una poderosa Lectura bíblica Vamos a leerla Él le dijo No tengas miedo Porque más son Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Y oró Eliseo Y dijo Te ruego Oh Jehová Que abra sus ojos Para que vean Entonces Jehová Abrió los ojos Del criado Y miró Y aquí Que el monte Estaba lleno De gente A caballos Y de carro De fuego Alrededor De Eliseo Esa palabra Que abras Sus ojos Que abras Sus ojos Llega un momento En que el mismo miedo Nos pone Una palabra Que siempre veo Ahí en el instituto La visión En el hospital La Carlota Te pone Y me pone Una palabra Que se llama Catarata Catarata ¿Será que en tu ojo Y en mi ojo Aunque puedas ver Quizás hay una Catarata Hay una Catarata Y ese Ese miedo No te hace ver Más allá Ese temor Y ese temor Todo lo tenemos Así que cuando usted Tenga miedo Usted dígale Señor Ayúdame Y quítame Esta catarata Y puede hacer Que el Señor Te la quite Antes que llegues Con nosotros Al hospital Pero si quieres Llegar con nosotros Al hospital Desde ya Bienvenidos todos ¿Te damos la bienvenida? Y entonces Cuando oramos Hacemos una oración Por el paciente Y quiero que vayamos A Les voy a enseñar Algo bien práctico A veces Pedimos muchas cosas Pero a veces Necesitamos Hacer una oración Específica Y clara Vayamos a Hechos Hay una gema Ahí Hay otra Otra más adelante Porque el tiempo Es corto En Hechos Capítulo Donde dice En la Biblia Ahí Ahí lo vamos A detener Así que Pedro Estaba como Iglesia Hermandad ¿Cómo estaba Pedro? En la cárcel Pero la iglesia Hacía Sin cesar Oración A Dios Por él Se presentó Un ángel Del Señor Y tocando A Pedro En el costado Le despertó Y las cadenas Se le cayeron Y le dijo Envuélvete En tu manto Y sígueme Nota usted Cuántas palabras Poderosas Hay ahí Número uno Número uno Aparece Pero la iglesia Cuántos Cuántos A veces Mencionamos Pero ahora No me voy A levantar A orar Pero ahora Ya no leo La Biblia Pero Cuántos Peros Hay Cuántos Peros Y luego Dice que Cuando la iglesia Estaba orando Él fue Tocado A veces Necesitamos Tocar A alguien Pero usted Tiene que tener Esa fe Que cuando Su capellán Su pastor Alguien que está Orando Cuando usted Cuando ella O él Lo toca A usted Usted tiene que tener Fe y confianza Seguridad en Dios Que si es la voluntad De él Usted se va a levantar Y luego La tercera palabra Dice Y las cadenas Que se le cayeron Y algo que me llamó Mucho la atención Es en la En la cuarta parte Envuélvete En tu manto Y sígueme Pareciera que Pedro ahí Ya había estado Me imagino Una noche de frío Tenía que salir Afuera Y antes que salga Le dice Envuélvete Envuélvete Abrígate Y poniéndola En la vida espiritual Que sería Para nosotros Envuélvete En mi palabra Envuélvete En mi oración Envuélvete Envuélveme Usted necesita Esas cuatro Características En su vida Y mira Esta gema Poderosa Para ir Ya terminando El mensaje Hablar De la fe Vivir La fe Actuar Por fe Ahora hermanos Ahora alumnos Tienen Que hablar De la fe Vivir La fe Actuar Por fe Para que puedan Crecer En la fe Ejercitando Ejercitando Que es una Gema Que habla También Del temor Y con Esa Yo voy A terminar Está En la Esa 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 Número Cinco Quiero Terminar Con esta Gema Poderosa Es la Gema Número Tres Perdón La Gema Número Tres Dice Así Si ahora Mismo Si ahora Mismo Estás Enfrentando A una Multitud De Problemas Este es El mensaje Para ti No tengas Miedo Porque esa Batalla No la Libras Tú Sino Dios Cuál Será tu Batalla Cuál Será mi Batalla Cuál Será tu Problema Cuál Será mi Problema Yo te Quiero Animar Como dice Esa Gema Poderosa Si ahora Mismo Estás Enfrentando A una Multitud De Problemas Enfermedades Pagaré Quizás No hay Para pagar Si ahora Mismo Estás Enfrentando A una Multitud De Problemas Este Es el Mensaje Para ti Y Aparece En dos Puntos Ahí Usted Y yo Le Podemos Poner Nuestro Nombre Yo Le Voy A Poner Celedón Celedón No Tengas Miedo No Tengas Miedo Porque Esa Batalla No La Libras Tú Si no Nuestro Gran Dios Y Amados Hermanos Mientras Tus ojos Estén Abiertos Mientras Tu corazón Palpita Mientras Usted Y yo Tengamos Vida Siempre Vamos A estar De Batallas Y En Batallas Que Dios Nos Bendiga Y Nos Ayude A Continuar Siempre Viviendo En La Fe Y Ejercitando Nuestra Fe Carlos Tengas Tengas